Eso Aquí estamos en el mismo buey que siempre Ahí pegó una arrancadita salmón Hola amigos míos de Pesca Naicén Muy pero muy buenas tardes Espero que se encuentren todos bien Ya pronto empezará la temporada de Pesca Salmón aquí en Naicén El primero de octubre se abre la temporada Primero que nada quiero mandar un saludo a unos amigos de Puyuhuapi Son unos niños que ven siempre los videos de Pesca Naicén Aprenden con nosotros y aprendemos todos juntos con esto Los saludos van para Puyuhuapi Amigos míos Para Marcos Vargas Joaquín Velázquez Costanza Zúñiga Y Martín Velázquez Ya amigos míos Ahí me comprometí con ustedes Mandarles un saludito Siempre los siguen ahí Deo para arriba nomás Y muchas gracias igual Y así como los saludan de todas otras partes Desde Santiago Desde Arica hasta Punta Arena Acá en Chile Y todos los vecinos acá De Argentina, Perú, Bolivia Ya amigos míos Brasil también Estados Unidos De todas partes Desde Alemania también También mandan saludos de España También nos mandan muchos saludos de Pesca Naicén Ya amigos míos Miren les quiero pedir un favor súper súper grande Si pueden por favor Miren nosotros estamos participando como Pesca Naicén Ya formamos una pibe chiquitita Estamos tratando de tirar esto más hacia arriba Para poder Si os quieren más adelante Tener los recursos Y empezar a hacer este canal un poco más grande Ya Mire Es un concurso que se va a hacer ahora Empieza el 27 de agosto Ya Empieza el 27 de agosto Y va a estar Vamos a estar Subimos un videíto cortito De 60 segundos Expresando que es lo que es Que es Pesca Naicén Y ahí participamos nosotros Ya La página es www.seleccionnacionaldepymes.cl Esa es la página donde tienen que meterse Para empezar a votar Desde el 27 de agosto Hasta el 9 de septiembre Esas son las votaciones Ya Y solamente darle un like A la página de Pesca Naicén Un like Así Un dedo para arriba Y los van a ayudar Caleta ¿Por qué? Porque los que tengan más like En el sentido del video Que estamos mostrando En los 60 segundos Van a recibir un poco de recursos Y capacitaciones Y eso pues Y eso estamos apuntando nosotros Para poder hacer este canal Un poquito más grande A ver si podemos cambiar Este teléfono Que ustedes están viendo aquí Y comprarse una camarita mejor Y tener el tiempo Para poder mostrar Mucho más de Aysén Ya Y de toda esta Patagonia Que es tan linda Ahora lo que han visto Ustedes un poquito Nomás de lo que hemos podido mostrar Porque después del trabajo Y después los fines de semana ¿Me entienden? Por las temporadas Y si Dios quiere más adelante Vamos a estar al 100% con esto Vamos a trabajar directamente Vamos a invitar a la gente Que venga a pescar Aysén Y vender artículos de pesca Y asesorar Y la parte turística También mostrarles Lo que es lindo Acá la Patagonia ¿Ya amigos míos? Eso pues Miren Les voy a repetir la página nuevamente www.seleccionnacionaldepymes.cl ¿Ya? Y las votaciones comienzan El 27 de agosto A las 10 de la mañana ¿Ya? Y termina el lunes 9 de septiembre A las 12 del día Entonces se meten en esa página Me dan like Solamente al video de Pesca en Aysén Van a ver muchos videos más Muchas primas que van a estar participando Pero van a elegir solamente 11 ¿Ya? Y vamos a ver si tenemos suerte Y también suerte para todos ellos También que están participando Todos tienen ganas de hacer cosas nuevas ¿Ya? Nosotros queremos acá mostrar lo que es Aysén ¿Ya amigos míos? Entonces saludo a todos esos muchachos A todos los que los ven Un abrazo grande Y aquí Le dan like nomás al video Porfa En la página que les voy a colocar aquí abajo Y para que no se olviden Y les voy a mostrar unos videoitos ahora De la temporada pasada Cortita Unos piques bonitos ahí Unas corridas de las líneas Carretitos y todo eso ¿Ya amigos míos? Cuídense mucho Un abrazo grande Y gracias por el apoyo ¿Ya amigos míos? Acá estamos con el amigo Jano ¿Cómo estamos Janito? Muy bien Por acá estamos Ya pues Aquí le estamos pidiendo el apoyo a los muchachos Estaba contándoles lo que estábamos haciendo Y como Pesca en Aysén Se está formando como una pequeña empresa Una Pyme Para tirar a Aysén para arriba Y tener una verdadera casa de pesca Que sea una casa Que venda artículos de pesca No casa y pesca No se confundan La casa y pesca Sí Entonces la página es www.seleccionnacionaldepymes.cl Ahí tienen que votar amigos míos Y el 27 de agosto Como les vuelvo a repetir A las 11 de la mañana Empiezan las votaciones ¿Ya? Y terminan el 9 de septiembre A las 12 horas Ya compadres solamente con un me gusta nomás En ese video Ahí nos van a ayudar caleta Así podemos cambiar el teléfono Si nos da el lucas Podemos investir un poquito más Y viajar un poquito más Y mostrar otros lugares acá De Aysén Que no hemos tenido Las lucas como para llegar más lejos Pero tenemos las ganas de hacerlo ¿Cierto Jano? Así es profesor Así que preparándonos para esta temporada Igual que viene Exacto Y como dice el profesor Denle me gusta A la página En una de esas Podemos mejorar los esquifos Como sabes Sí Así que tenemos harta ganas De seguir mostrando Cositas bonitas por acá Tenemos muchas partes más que mostrar Y lo que han visto ustedes Ni siquiera es Nada de lo que podemos Seguir mostrando Ya amigos míos Así que no se olviden Pescan Aysén nomás Debo para arriba Y muchas gracias por el apoyo Ya Janito Ahí estamos Ya cariño Cuídense mucho Que los vaya bien ¿Vale? Son las 8 de la mañana Estuvimos probando Con varias herramientas Y estaba escaso El pique del salmón Así que Pusimos una cóster de 40 La dejamos sumergir Como les decía yo Y le hicimos gigas un poco La correcta Y le hicimos un pique Vamos a ver como Como les digo Amigos La hermosa mezcla El chinook Acá en la Patagonia De ser Esos son los grandes piques Del chinook Por eso les digo Siempre que hay que tener Buena cantidad de línea Para poder pelearlo Vamos a apretar Un poquito más el freno Y ya está ¿Vale? Si está por arriba ¿Por qué? ¡Vale! 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 ¡Vale!